You already know this love is all yours baby, so take it We've been here before, it's strong enough to save us, oh baby Lo que tenga que hacer por nosotros haré lo que pidas Dispuesto a humillarme por ti, toco fondo en mi vida Escucha Can't avoid it, can't escape my love cause it's yours Even if you walk out the door, it'll chase you, love Ni me queda su olor, agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor, he luchado con vigor You already know this love is all yours baby, so take it We've been here before, it's strong enough to save us, oh baby Dios me dio este corazón, y su prioridad es latir por ti Never takes my life, it's fine, I barely go, war Te voy a seguir amando sin fin Oh, this Turn the lights on ¿Qué más hago? Es mi posición en Dios, si me dejas por un error, ah, 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 that would drive me crazy Yo te amo siempre tú, eres mi reina, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before Strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente Jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente Lo vuelvo a decir Que corría por ti You already know this love is all You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before Strong enough to save us Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin I can't do it like we do it Two kings Let's do it like we do it like we do it like we do it like wedown to war Gracias.